Problema de proporcionalidad inversa. ¿Qué ponemos? ¿Te ocurre algo o no? Venga, 20 vacas se comen el heno en 12 días. ¿Cuánto tardarían 10 vacas y 40 vacas? La de vaca la 24. Tranquilo, ¿eh? Hombre, vamos a hacerlo sin tabla. Vamos a ver, esta es una regla de proporcionalidad inversa. Entonces, 20 vacas. 12 días. Puedes hacerlo calculando cuánto como una vaca, pero yo prefiero hacer esto. 10 vacas. X días. A mí me han dicho una manera de hacerlo con fracciones. ¿Qué? Esta fracción la pones como está. Y como es inversa, a la otra le das la vuelta. Es una manera de hacerlo. Pero también se puede hacer multiplicando 20 por 12. Hacerlo en línea recta. ¿Cuánto me da? 24 días es doble. Otra manera es hacerlo en línea recta. 20 por 12 tiene que ser igual a 10 por X. Porque en una regla de proporcionalidad inversa, lo que se mantiene constante es el producto de estos dos números. Esto siempre tiene que dar... Si aquí da 240, aquí tiene que dar 240. Y este 240 es lo que tardaría una vaca. Entonces se multiplica por 12, ¿no? ¿El qué? ¿240? No, por 12 no. Si lo multiplico por... Una vaca... A una vaca le duraría la comida 240. ¿Y dos a 12? A 12 vacas... No, a 12 vacas no. Es que no me preguntan por 12 vacas. A 10 vacas, pues divide 240 entre 10 y 24 días. ¿Qué es lo que nos ha salido aquí? ¿240 vacas en un día? ¿120 vacas? ¿210 vacas? ¿Cómo? ¿12 vacas? ¿240? No, 12 vacas 240 no. Una vaca 240. Una vaca 240. ¿10 vacas tiene que ser X, no? No, pero es que no es una regla de tres directas. Es inversa. ¿No tienes nada que hacer? Pues venga. Venga. Vamos. Sí, está cansadísima de lo que tú trabajas. ¡Vamos! ¡Vamos! Si crees que poniendo esa cara y cruzando los brazos yo voy a sentir algo, te digo que no. Vamos a ver. Una vaca tarda 240 en comerse la comida. 10 vacas, 24. ¿Y 40 vacas? Pues... Puedo hacerlo 20 por 12. Si tengo 40 vacas, tarda en X días. Entonces me queda que X es 20 por 12 partido 40. 6 días. O... O, 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 o en fracción. 20 vacas, esto es lo mismo. 12 días, 10 vacas, digo 40 vacas, X días. Si lo hago en forma de fracción, sería así. 20 partido 40 igual a X partido 12 porque le doy la vuelta porque es inversa. 12 por 20 partido 40. 12 por 20 partido 40. 6 días. Me da siempre lo mismo. What's the problem anyway? No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem.